Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Estilo Medellín. Hola María Camila. Hola Sergio, encantada de hacer el programa del día de hoy. El marketing digital se ha convertido en un tema muy importante porque las redes sociales y todo lo que tiene que ver con computadores y todas las cosas de cómo nos comunicamos resulta definitivo. Por eso vamos a hablar con una experta. Nadie necesita tu producto. No tiene sentido decir que la gente necesita una cartera de piel blanca porque la gente no necesita ninguna cartera. Tal vez quiera una cartera, lo cual es completamente distinto. Hola, soy Karen Valencia, asesora y consultora en marketing digital, especialmente en redes sociales y una de las plataformas que más me encanta es Instagram. En esa red social me la paso todo el día, día y noche, hasta que mi esposo me dice que ya es hora de dormir. Hoy te traigo dos consejos. Primero, pasa más tiempo en la aplicación. Ingresa como ves acá en el video y empieza a escuchar cuáles se repiten y utilízalas. Esas te van a funcionar. Y consejo número dos, ingresas a Spotify, pones Reels Music 2021 y listo, te salen todas las canciones que están en tendencia. Desde el emprendedor más pequeñito que está lanzando su repostería o su marca de zapatos o de ropa hasta empresas como incluso empresas varias o empresas públicas del sector, de cualquier sector, necesitan mucha ayuda en esta red social. Me dedico a ayudar a los emprendedores, a las marcas personales y a las pequeñas y medianas empresas a encontrar su comunicación, su posicionamiento. Conozcamos cuál es el estilo de Karen Valencia. Soy una persona espontánea, soy muy alegre, soy descomplicada, me gusta reírme, me gusta comer, me gusta salir de viaje, tengo un esposo muy hermoso y tengo una perrita con la que vivo y muero por ella. ¡Gracias! Hablando de redes sociales, tenemos un invitado muy interesante el día de hoy, Ultramono, bienvenido. Hola Camila, hola Sergio, ¿cómo están chicos? Muchas gracias por invitarme. Encantado de tenerte acá. Cuéntanos un poquito sobre todo este personaje de Ultramono que me he enterado que nos va a ayudar mucho a protegernos contra los robos. Claro que sí, esa es la idea principal de Ultramono. Bueno, te cuento que Ultramono nace en una habitación un día de demasiada catástrofe por ver tanta delincuencia en el país, por ver cómo nos está azotando de verdad la delincuencia y cómo los verdaderos delincuentes están saliendo con la suya todos los días. Y bueno, la intención principal del personaje es crear una estrategia pedagógica donde las personas definitivamente identifiquen cuáles son los verdaderos criminales, cómo protegerse de los verdaderos criminales, cómo crear un mecanismo de defensa para poder defenderse. Esto es de una perspectiva completamente cómica, completamente diferente sobre todo y dinámica, es una pedagogía total. Esos temas lúdicos, digamos, para enseñarle un poco a las personas a través de la experiencia, entonces usted se va a convertir en un ladrón y la gente va a pensar o cómo se hace o eso se hace todo el montaje desde antes del robo. No me confundas, por supuesto, soy un personaje, pero claro que sí. La idea principal es montar el personaje, que las personas lo vean como un ladrón, pero al final siempre va a sacar el beneficio de, bueno, no soy un ladrón en realidad, estoy colaborando a la comunidad y estoy enseñándole a las personas. Un dato muy importante y me parece bacano, pues como que lo sepan ustedes, y es que Ultramono no discrimina de poblaciones, ni de razas, ni de género y todas las personas están invitadas, desde los niños, desde las personas que están siendo abusadas sexualmente todos los días, hasta los adultos, las personas en general, en general todas las personas. Entonces, la invitación es obviamente a que se concienticen con Ultramono. Bueno, muchísimas gracias por invitarnos. Súper interesante tu propuesta, sigan conectados con toda la programación de Telemedellín. Aquí te ves y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece.